En el cruce de la calle 20 con carrera 17 o avenida central, se produjo un rebosamiento de aguas hervidas por la vía central, seguramente a causa de los aguaceros de estos días. Hoy el aguijón muestra las imágenes captadas en el lugar. Cuando terminamos la redacción de esta nota se encontró el daño, lo que devuelve la tranquilidad a las comunidades y a la cual el aguijón les recomienda ser cuidadosos con los residuos sólidos o basuras que son los que tapan las cañerías. De todas maneras, el aguijón seguirá picando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!